Inaugurando el mamógrafo, una lucha de un buen tiempo, donde ya teníamos un mamógrafo obsoleto para la cantidad de demanda que tenemos. Es de última generación, irradia una cantidad enorme menos y podemos duplicar el trabajo. Así que para la población en general es un avance enorme. Se hace el estudio, automáticamente en décima de segundo ya está saliendo en tiempo real la imagen para que uno pueda interpretar unos monitores que son, la verdad que son increíbles, donde se puede buscar hasta el mínimo detalle y no se nos puede escapar nada. Una vez más, este gobierno, el gobierno del doctor Gustavo Sáenz, pensando en la gente, pensando en la feralización y pensando en la mujer, ¿por qué no hablar de esa manera? La mamografía es lo que hace detectar lesiones en la mama que al detectar en forma temprana se hace el tratamiento que corresponde, por lo consiguiente, un proceso que se puede llegar a curar. O sea, evitamos que progrese hacia un cáncer. Este es un mamógrafo que trae incorporado ya lo que antes nosotros teníamos para desplazar chasis, en los cuales se adquiría la imagen y se tenía que trasladar hacia una reveladora. En este caso es directamente, se adquiere la imagen del mamógrafo y pasa directamente a una estación de trabajo. Esto agiliza mucho la producción y hace que las imágenes tengan mejor resolución. Disminiendo el tiempo de exposición, se aumenta la posibilidad de brindar mayores beneficios al paciente y aumentar el número de prestaciones por día y obviamente por mes.